Chata, Italia, Poland, Francia, Italia, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú Buenos días amigos, hoy estamos esperando a nuestra gran artista Kimberley Guayana y todos denle un gran aplauso Es la fuerza ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo le están pasando? ¡Bien! Ay, eso no se escucha, esta gente como que tiene hambre. A ver, ¿cómo le están pasando? ¡Bien! Vieron que ahora sí está mejor. Yo soy Kimberly Guayana y me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como KimPisoKAMG08, en YouTube como KimAngels y en Facebook como KimAngels. Les voy a interpretar la loba de las chicas del campo. ¡Música DJ! ¡Bien! 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 Con mucha cariño. ¡Bien! 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 ¿Qué haces? Me lo prestes una noche y cállate. Y si era en su coche que vayamos un rato al cine, madre me ha dado. Dime, ¿qué haces? Y solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué haces? Que no compre un vestido y que baile toda la noche conmigo. ¿Qué quiera abrazarme? Vuelve el lugar y siempre. Dime, ¿qué haces? Eres tú fuera aquí, soy yo tu amiga, confíame. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a comer el melón. Yo no voy a respirar sus carines y a mandarme los besos. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robárselo. El mirado no voy a devorarle, no debes preocuparte. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y a mandarme los besos. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar sus carines y que baile toda la noche conmigo. con cariño para todos ustedes. ¡Y papi, guayana! Y... ¡go! ¡Gracias!